y qué gente de youtube bienvenidos a brisco games como están hoy venimos con un nuevo vídeo esta vez con pvp sky world sí sí señores vamos con una partida esas más vamos a poder si si ganamos alguna de éstas nuestra estrategia de hoy va a ser viscogostei da sua skin así sí que me ve mi esquina lo sé lo sé para tener mi skin pero como what si no estoy en el blog launcher bueno vamos a dejar de distraernos y bueno le iba a decir que nuestra estrategia de hoy va a ser ir directamente al centro y si aparecemos a un costado como acabamos de aparecer bueno y digamos a los más cercanas mataríamos a la persona que está ahí que nada me dieron esto se cayó what así está aquí está aquí no es mucho no es mucho pero pero es algo y hemos perdido un montón de tiempo por andar explicando y por lo de que me ve mi skin por alguna razón ya que no tengo el blog launcher prendido ni nada de eso pero bueno sigamos en lo nuestro a ver qué armadura nos tocó buena esto por aquí esto pero acá esto y esto bueno creo que vamos bien vamos a ver esto por aquí sí sé que abajo hay un cofre pero y no hay nadie en milán bueno vamos a vamos a aprovechar que no hay nadie en nuestra isla cuando dan nuestra isla vecina vamos para allá vamos a ver qué es lo que tiene luego vamos al centro y dominamos el centro no me gusta aparecer en los costados porque fue aquí a la isla vecina y siempre hay una posibilidad que alguien venga por atrás y me mate sí sé que no estoy viendo y que alguien puede venir por atrás y matarme pero ya llegamos así que ya no nadie viene bueno vamos a romper esto aquí y si se preguntarán por qué rompen el cofre brisco qué haces bueno así agarrar las cosas más rápidas puede que no veas si tuviera algo para tirarle en este momento fuera a hermoso pero no no tengo vamos a ponernos algo nuevo que tengamos bueno esto aquí y ya lo demás se digan bloques pollo o ponernos el pollo por aquí y el pollo aquí vamos a irnos a la isla no sé si no puedo creerlo tuvieron no puedo creer cómo cayó o sea fue fue como voy a poner en cámara lenta vamos a ir a la isla de acá así que en esta isla no estoy tan tan agresivo no estáis la que en este episodio no estoy tan agresivo pero quiero mi estrategia de hoy va a seguir con calma pero con prisa o sea no perder la calma pero pero seguir con prisa hoy quiero ganar no obstante no quiero no quiero estresar no me quiero ir lo más rápido posible a mire este está en el centro voy para allá tranquilo y bueno ya que estamos por aquí intentando matar a este buen chico mire ya me vio vamos a una buena pelea no me la tienes no me la tienes no me la tienes no me la tienes si vamos a por aquí perdió su espada yo también la perdí yo también la perdí o le pegó le pegó y muero y muero y muero y serio es que no odio cuando te cambia de lugar el slot y bus es como si tuviera que llenar de todo y después te lo pierdes y es una cosa muy rara bueno vamos a entrar y mientras que esperamos y todo les contaré una historia de algo que me pasó en estos días por aquí por los héroes del lbsg si no es que me quedo pegado una pared no qué bueno como le iba a decir esta es una partida de skyward porque yo también me pongo a jugar skyward de vez en cuando sin grabar y eso porque es uno de los juegos que más me gusta y qué es lo que ocurre bueno que intento grabar algo para una nueva sección del canal que no es por el área que es y tenía que ver con sky tiene que ver con skyward y llevo un todo un día intentando grabar y siempre me encuentro al mismo hacker una partida lo mato yo a él porque viene y lo mato dale lo mato pero no me deja jugar como yo quiero jugar otra partida viene y me mata a mí pero la última partida ya llevamos todo el día sí pero todo el día algún día algún día les enseñaré sin fin esa afirmación ya tengo por ahí guarda y fue lo peor y él sabía que estaba haciendo le decía que hace hacker hijo de tu buena madre o sea le insultaba de verdad no voy a decir lo que decía pero si lo insultaba vamos aquí empezamos y bueno estaba todo enfurecido porque se trata de jugar limpio y aparte de grabar algo y viene y comienza a intentar matarme pero no me mataba como alguien que quería matarme o sea me mataba lentamente como tontamente agarra un pico de madera a romper la isla o sea a romperme la isla por por debajo bueno vamos a ver que no tocó de bueno todo esto no 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 cuando sale que 99 99 no toquen nada y salganse de una vez porque significa que está a punto de crashar les eso me ha pasado muchas veces y viene éste a intentar tumbarnos y es hacemos nuestra técnica de no me ves no me deja acá no me ves jajaja 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 vamos vamos y tira mejor así tiramelo tiramos vamos y tira matía y decidí así tígamelo si y que más y ya en serio vamos sigamos haciendo lo que estamos haciendo no no me quiero descuidar que más tenemos poner aquí de espada de madera espada de piedra bloques bloques por aquí quien se pone a craftear por dios y algo de trato para aquí y esto para acá no sé qué hacer ahora mismo no sé si es que no me gusta salir exacto la técnica de la escalería sé si sabe vamos a hacer la técnica de la escalería vamos a ver si ganamos o no es que tiene bolas todavía ya se acabaron o se le fueron del slot no tiene odio a la gente como él bueno lo odio a pesar de que yo podría tener la oportunidad de hacerlo sí 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 tuviera no pero ya yo no lo haría a menos que le hiciera un puente como yo lo quiero hacer pero no me gusta vamos no me gusta no me agrada y bien hacia mí y yo intento días ya él así que es una locurita vamos a ver él tiene más él tiene la de perder si yo tuviera en un puente yo tuviera la de perder pero él las tiene exacto es que sabía que él tiene la bola de nieve amamos le salto como para que el otro también esto ya el colmo esto es el colmo me vienen los dos yo que soy o sea yo sí brisco el bueno pero o sea vamos a decir pico está aquí y me sale algo bueno sé que pude haber roto el piso pero no importa el que viene por aquí el que viene por acá bueno por esta partida sea un poco tensa un chip de buena arma buena arma que buena buena técnica la debe el cofre vamos a moto que poner vamos ya no es este por aquí este por acá pero este está un poco más lento que este si viene porque viene no entiendo por qué se quedó no sé por qué se quedó y quieto es que me vienen los dos si me quito uno de quien lo hizo que lo hizo que no sé qué está ocurriendo aquí están muriendo solos bueno no está muriendo sólo el que quedamos dos y viene por ahí pensará que estoy campeando pero o sea no puedo hacer nada más intento ya sea el muero o sea es muerte asegura tiene bola tiene bola tiene bola tema sé que tiene bola pero literalmente pero no tiene bola de nieve y ve tiene una espada de piedra de madera está bien tenemos una ventaja pero alguna de ventaja porque la espada de piedra tiene más alcance que una de hierro pero no quiero enseñársela a tener un pollo en la mano no un pollo así es que no es que no es que capaz es uno de esos que te pones a lanzarte bolas de nieve y y que no pelea limpio vamos hay me va a tumbar si sigue así me va a tumbar es que me va a tumbar es que quisiera ir donde él pero se me va a tumbar no 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 vamos no vamos y chingón uno vamos a chingón uno mamá si lo tumbé gané no gané que más falta había uno en el centro pensé que nada bajamos nosotros dos o esto se está poniendo bueno debería comer antes de ir para allá pero bueno si el otro tiene bola de nieve estoy muerto vamos 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 hay que ganar una partida si ahí viene bien él tiene él tiene la de perder no pero por qué todo le salen bolas mínimo ahora comenzamos que como 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 ya muerto muerto gané sí vamos partidita ganadita de skywars bueno debo aceptar que no fue gracias a mí o sea si el otro no hubieran si no hubieran comenzó a tirar bola de nieve de seguro ya tuviera muerto pero bueno de seguro nada le estaba contando la historia del hacker y que esto y lo otro bueno la historia terminó de que en la última partida que jugamos juntos al mínimo estábamos haciendo equipo porque todas nos encontramos este vino y comenzó a destruirme la isla con un pico poquito a poquito y yo que hice bueno con mi estrategia yo agarre y agarre un poco de yo tenía muchísimo exacte de cobblestone cobblestone perdón y mientras que él estaba picándome el la la tierra con un pico de madera imagínense siendo un hacker que pude volar por todos lados y conseguir lo que le pegue la gana tenía buena armadura y no quería enfrentarse a pelear y yo dije bueno mientras que él estaba picándome la tierra yo le ponía cobblestone para intentar matar no morirme y después de 40 minutos de partida o sea 40 agobiante minutos de partida me ganó pero me ganó porque ya me rendí yo dije y bueno ya para qué jugar o sea para qué jugar si igual guata que está escondiéndome en mi isla y no podía ningún lado nada más quedamos nosotros dos así que yo sabe que me rendí no toque nada y deje que me tirara abajo y saben digamos afuera en el lobby y descaradamente me dice te gané o sea nosotamos ya tiene el chat ya tiene el chat oiga me estábamos chateando y es que porque aparezco en una esquina como lo odio es que él es inteligente es muy bueno no no bueno y regresamos a otra nueva partida que no sé si se dieron cuenta pero o sea me sacó totalmente el minecraft el uno uff y pensé que iba a caer aún no quería caer pero bueno no sé si se estaba contando que estamos fuera y o sea descaradamente me dice te gané yo que o sea en serio te vas a poner así y fue como que buff comenzó a pelear con él que si era un hacker que si esto y lo otro sea fue yo jamás o sea yo jamás yo tengo con nadie como yo juego ni nada eso sea jamás se me cayó un poco de cosas pero la tenía repetida así que no me importa y además tenía cosas mejores casco por aquí en antes me dolió tenía un casco de diamante no sé si lo vieron no tengo a menos que me hiciera no me gusta castra pero vamos a hacer una mesa de castro de castro oígame dónde está mi mesa bus vamos rápido que no quiero que me tiren con bola de nieve o en serio que está pasando you are the machine machine sí en serio pero no dónde está mi mesa vale vamos haciendo esto vamos haciendo esto y bueno vamos para vamos a donde vamos para allá si él está haciendo un puente bueno yo voy detrás de él sé que el de atrás creo que vi que el de atrás me vas a un puente amor creo que voy a tener que aumentar el tamaño el dipad ahora después de esta partida ya tengo la oportunidad voy a hacerlo vamos 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 que el de atrás también viene y él tiene la oportunidad de matarme en este no no está revisando su cofre pensé que tenía que venir hacia mí bueno bueno voy a apoyar a menos que alguien tenga bola de nieve que ya estoy traumado si ya estoy traumado en ninguna partida me atrevo que todos tengan bola de nieve excepto yo a menos que en el cofre de abajo del árbol habría algo y no no me enteré que pudo haber sido tampoco descarto de esa opción ok buena pelea de la que acaba de ocurrir ahí iba a participar pero yo no 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 me está viendo sé que si voy para allá tengo todas las de perder él está en una posición más elevada más elevada que yo etcétera y tiene una mejor equipación pero si está distraído no 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 es que no es que no puedo hay que planear una estrategia muy muy bien hay que planearla bien qué hacemos qué hacemos qué hacemos qué hacemos qué hacemos qué hacemos tengo una estrategia vamos a hacer algo exacto vamos a hacer lo mismo que qué que es lo vi lagueado y parecía como si fuera no 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 me van a matar 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 lo sé por qué me he callado pero te planeé una estrategia y ahora me dijo ya que el otro tiene bola de nieve y esto no es bueno no es bueno o sea así que horror y tiene hacha de hierro en serio no es que hay aquí si hay algo bueno creo que vamos vendiendo esto no sé qué equipación tengo ahora mismo se me olvidó sé que debo estar consciente de su entorno y no tengo armadura y vamos a ver y que no sé qué hacer no sé qué hacer lo que plantea una estrategia tenía una yo porque tengo un corazón menos medio corazón menos esto no me gusta esto no me gusta se nota de cuando voy a que otra vez no otra vez no qué está pasando qué está pasando es que no 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 lo entiendo tiene la verdad ya la verdad ya la verdad si usted tiene la de perder pero pero me quitó una tanta de corazón es que no es normal me pegó unas 23 veces y me quitó ya me dejó dos corazones y no sé qué está ocurriendo como carne tengo aquí carne tiene una espada de diamante no me lo creo ya morí ya he muerto bueno gente fue un gusto conocerlos me va a tirar bola de nieve de seguro si no sabía que estaba tenía toda la de perder tiene espada de diamante y bueno tiene espada de diamante y y bola de nieve o sea que podía ser ya y está súper muerto y tiene mejor amadura que yo pero bueno qué más iba a decir que más estaba contando en antes que quiero terminar el cuento realmente ya está la última partida y tengo que terminar el cuento y comenzamos a bueno si sigo el cuento que comenzamos a discutir en el server todo el mundo o sea por primera vez veo que el cero en nadie habla o sea nada del chat ni spam ni nada él y yo comenzamos a o sea a insultar no él se creía pro o sea no sé cómo se creía pro por usar hacks o sea no es hacks es un mod o sea sea por dios o sea hackear y usar mods o sea básicamente lo mismo yo agarra un mod para hacer trampa en un en un server es hack porque siempre aparezco en una esquina como lo odio dime sé en serio alguien hizo eso se puede en un server tú puedes poner no creo bueno comenzamos a discutir se quería pro y me decía que que le daba de la nada para sacarme el tema me dice de que ellos y más pro que tuvo en macra y me crees pese yo y que qué te pasa y o sea fue una pelea super la gente que nos estaba viendo fue como que dios y si yo lo hubiera salió al filme pero no quiero ponerlo porque digo no y bueno gente hemos estamos aquí ya en lo que viene siendo en el lobby principal del de sky wars perdón por lo que acaba de ocurrir pero me trajo el minecraft no sé por qué está ocurriendo ahora que me meto no sé si es que estoy grabando o si realmente no lo sé que está ocurriendo creo que los servidores live o va un poco mal por el hecho de que él por el hecho de que están optimizando lo para la 11.0 que aún no la optimizado y no sé no sé que realmente lo que ocurre pero bueno el cuento fue sino que terminamos peleando él decía que todo iba mal y esto y bueno ya para que quiero terminar con darle la historia no quiero dejarlo así picado pero o sea terminamos él no quería pelear mano a mano que que ocurra ok terminamos mano terminamos yo insultando lo y me salí del 0 así yo hey me cansé de ti me salgo del server y y o sea eres lo peor y boom me fui fue sea lo más horrible que he vivido sabe que un hack un hacker la cua contigo y que está en todas tus partidas a eso es totalmente horrible 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 pero bueno esto fue todo por el episodio de hoy de skyward no lo quise hace muy largo porque me han dicho que no le gustan los episodios largos que si le gusta lo corto que si esto y que si lo otro pero bueno esto sería todo por el episodio de hoy skyward la próxima semana traeré más skyward espero que le esté gustando ojalá hubieran salido mejores partidas nada más ganamos una y fue gracias a las bolas de nieve a pesar que es una perdición para mí así que bueno muchísimas gracias por ver el vídeo no se olviden de like suscríbanse de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y adiós no se olviden los hacks son malos